Amigos de Lucha Libre del Arte de Gotch, bueno el día de hoy nos encontramos aquí en el Centro de Acondicionamiento Físico de Shuel Guerrero y bueno pues prácticamente venimos a robarle al profesor Viento Negro un ratito de su tiempo que bueno amablemente nos lo está concediendo aunque bueno pues está prácticamente en pleno su clase después de un año o un mes, bueno regresamos a visitarlo para leerle algunos comentarios que los aficionados hicieron precisamente en la entrevista que tuvimos hace un año y un mes ¿Cómo ha estado? Hola, muy buenas tardes ya por aquí, qué bueno que te acuerdes, qué bueno que te acuerdes de volvernos a visitar tú sabes que las puertas están abiertas para ti y para quien quiera visitarnos aquí estamos en el Centro de Acondicionamiento Shuel Guerrero Claro que sí, lo que pasa es que bueno pues siempre nos acordamos pero bueno como en otras ocasiones hemos visitado y siempre está usted ocupado bueno pues ahorita ya lo venimos incluso a interrumpir pero siempre es un gusto venir a platicar con usted No, al contrario, el gusto es para mí y no es ninguna interrupción al contrario te das cuenta de que seguimos tratando de preparar a los muchachos que vienen con el rojo un poco y como puedes ver, de parles jovenios que tienen la ilusión y tienen las ganas de aprender pues vamos a enfocarnos en que aprendan pero que aprendan lo que es la esencia de la lucha libre Bueno y antes de comenzar, ¿en qué horarios y qué días imparte usted clases aquí? Nos encontramos aquí lunes, miércoles y viernes, 11 de la mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche esos son los horarios en los que me pueden encontrar aquí dando clases Ya para que vengan y se informen con usted, ¿qué es lo que se requiere para entrenar precisamente con el profesor Viento Negro? Más que información, lo único que requiere es que realmente tengan ganas de aprender la esencia de la lucha libre que no se dejen engañar con muchos pseudo profesores que andan por ahí a la altura que se dedican a las escuelas donde realmente habemos profesores capacitados Claro, bueno, le escribe Felipe Rodríguez y dice Sería interesante saber y entender cuáles son los diferentes tipos de lucha intercolegial, romana y olímpica, etc. Dice, espero que pueda, bueno, espera que le pueda contestar Y bueno, aquí también me dice de un luchador coralillo Bueno, y luego les platicamos de coralillo Si es el coralillo que conoci, recuérdate las razones que te daba mi hermano Y con todo gusto, mira, para que sepas, mucha gente está mal informado Tiene la impresión de que la lucha libre es llegar y subirte a un ring y aventarte, subirte a las cuerdas No, lo que tú quieres saber te lo voy a desglosar rápidamente La lucha libre en sí es una lucha de competencia, la que se conoce como lucha olímpica ¿Sí? La que se ha practicado durante siglos, durante años Y de ahí parte lo que es lucha libre, lo que es lucha grecorromana La lucha grecorromana se distingue por ser un combate de cuerpo a cuerpo En el cual no puedes atacar piernas de arriba Tienes que aprender a derribarlo de la cintura hacia arriba únicamente Estamos hablando de suplex, llevadas japonesas, de amarre de cuello brazo Esa es la lucha grecorromana Y de ahí sigue la lucha intercolegial Mucha gente la conoce como shu, o lucha de rendición Es ahí cuando aprendes a lastimar Cuando sabes dominar a una persona con medio de agarres ¿Sí? Llaves dolorosas Esa es la lucha intercolegial o shu, o de rendición Haciendo una unión de todas esas, ya lo comparte Y llega a la lucha libre profesional Cuando ya sea trabaja, profesionamiento físico Maromas, brinco, resortes Pero ya es un complemento para llegar a un nivel, a nivel profesional Francisco León Reina nos dice Como siempre muy amena la entrevista Excelente profesor Lástima que aquí no recibió tantas oportunidades como en el extranjero Aquí aplica aquello de que nadie es profeta en su tierra Una observación, el primer campeón pluma fue Luis Robles En 1938 años después el campeonato quedó en el olvido Hasta que a principios de los 80 se hizo una eliminatoria Donde quedó precisamente campeón el gran Voltio Negro Así es efectivamente Lo que pasa es que a ese campeonato antes de Voltio Negro Como que no se le dio mucha difusión Porque como eran pesos chicos Como que no tenían ese arraigo dentro de la afición O sea dentro de, no se le consideraba mucho Pero a raíz de que Voltio Negro logra ese campeonato Como que se le empezó a dar un poquito más de auge Al campeonato de esa modalidad Así es lo que nos comenta Francisco León Reino Rocky2416 dice Bueno, le gustó la entrevista Un anónimo dice Bueno, también solicita una entrevista a los Estrellas Blancas Pero bueno, también No queremos echar de cabeza a nadie Roger P.C. dice Nada más que tuvo Nada más ¿Qué maestro tuvo? Un villano primero Uf Maestros de este nivel Y conocimientos que ya poco deja Ya poco a poco dejan de haber Desafortunadamente los grandes maestros Los maestros que realmente enseñaban Los maestros que realmente sabían de esto Pues como tú lo acabas de decir Ya hay pocos Y a este maestro de aquellas generaciones De los años 60, 70, 80 Ya hay muy pocos Y ahí se nos ha estado en el camino Pero todavía quedamos Alguna generación Que nos gusta Que amamos este deporte de la lucha libre A los cuales pueden acercarse Y verán lo que realmente A nosotros nos enseñaron Y ustedes pueden aprender mucho de eso Paco Castillo Gaspar Gracias por tus comentarios Bueno, nos pide que hablemos algo De mando a mezcua Pero bueno Una chulada de muchacho De andar por allá por Guadalajara, Galicia Un compañero hermoso Fermín Márquez dice Excelente entrevista No pude verlo luchar Solo conocí parte de su trayectoria En la revista Vox y Lucha Pues sí Afortunadamente En ese entonces Había bastantes medios de comunicación Escritos Y nos apoyaban Con sus comentarios Y entrevistas Y la semana Por ahí una poquito Que nos ayudaba mucho En nuestra carrera Roberto Pérez Aguilera Dice Excelente persona Y un gran ser humano Como luchador Gran compañero Y extraordinario rival Digo No sé si lo conozca Dice Roberto Pérez Aguilera Pues Tanta gente Con la que He tenido Contacto Hemos tenido Amistad Rivales Por ahí A lo mejor Con su nombre De batalla Me puedo Ya por dar de Pero bueno Pues ahí lo describen Como una excelente persona Y un gran ser humano Y mejor luchador Dice Te lo agradezco Armando Y luego me dices De que te la quieres echar Jorge Alberto Floriano Chaires Dice Buena entrevista José Álvarez Gracias por leer Las peticiones Francisco Fernández Magnífico Magnífico profesor Saludos Buenos reportajes Dice Pues como se puede dar cuenta Bueno pues La mayoría de la gente Bueno tiene Una buena Un buen comentario Una buena opinión Hacia usted Víctor Manuel Cabrera Sánchez Dice Espero algún día Bueno también Es una petición De una entrevista Urbano Carvajal Dice Maestrazo Caray Pues que bueno Me da mucho gusto Que a pesar de que No tuvieron mucha discusión Aquí dentro De la periferia Del territorio federal Porque había pocas oportunidades Para los pesos ligeros El que reconozcan el trabajo El que ver las entrevistas El que sepa No oigan Este tipo de comentarios A nosotros como profesionales Nos llena Nos hace sentir bastante bien Y yo como profesional Como persona Les agradezco Sus comentarios Y que hármelo Que si ustedes Tienen la oportunidad De venir a visitarme Tienen las puertas abiertas Y no se van a llevar Una mala impresión de mi Porque yo trato de ser Humilde Porque esto Es lo que a mi me llenó Esto es lo que a mi me dio de comer Lo que me ayudó A salir profesionalmente Me regaló Cosas que a lo mejor En un trabajo normal No hubiera tenido Viajes al extranjero Reconocimientos En el extranjero Entonces Este yo No puedo tener otra cosa Más que agradecimiento Con la lucha libre Y con toda la afición Que me llevó a escuchar Con toda la afición Que aún me recuerda Con cariño De verdad Un abrazo De parte de su Proveía de con él Luis Peña Dice Sus productos ¿Dónde los consigo? Saludos Mira Este Aún Estamos en el proceso De los productos Todavía Puesto que Yo era una persona Que no me comercializaba Para mi era más Mejor Para mi Regalar un autógrafo Un abrazo Un saludo Que vender artículos Pero pues a estas alturas Y si lo desean Con todo gusto Va a ti dentro del poco Ya empiezan a salir Esos artículos Y los estaremos promoviendo A nivel red Y les diremos A donde nos puedan encontrar Claro que sí Le haremos una entrevista Para que nos diga Cómo hacerle Claro que sí Elías García dice Que bien con estas entrevistas Bueno Él pedía Hace un año Hacerle una entrevista Al pequeño gigante A Coralillo Y a Lockhart Desafortunadamente Bueno El pequeño gigante Y Lockhart Ya fallecieron Coralillo Pues por ahí nos quedó mal Pero bueno Amigos siempre mal Es Lockhart Y pequeño gigante Grandes encuentros Con ellos La verdad Se los recuerdo Con mucho cariño Como personas Como rivales Y como compañeros Muchas veces Como luchamos Como compañeros Muchas veces Rivales Y siempre fueron Grandes encuentros Coralillo Coralillo Toda tu perra Siempre fuiste Igual de informal Mi hermano Zain Dragao Dice Interesantísimo Dice Francamente Este fue un gran luchador Bueno es Porque todavía luche Eso lo digo yo Y por lo que veo En sus alumnos Es uno de los más grandes Profesores en la actualidad El único Pero que le pongo El único Pero que le pongo A esta entrevista Es que la La puse esperando O ver Una parte antes de dormir Y el otro día Y al otro día La otra parte Pero me la eché toda Y me desvelé Por lo interesante De los conceptos Que maneja este gran profesor Un gran abrazo a él Y al equipo Que realiza esta labor Gracias Nos dice Zain Dragao No pues que bueno Que te desvelaste Y que te gustó la entrevista Y gracias a los medios Que yo como Un presente Que te digo Se da la tarea De visitarnos Se da la tarea De resacarnos De ahí Del olvido De darnos la oportunidad De agradecer A todo el público De que ustedes Acuerden de nosotros Y a lo mejor Con nuestras poquitas anécdotas Esos poquitos comentarios Que nosotros hacemos Pero para nosotros Son unos grandes recuerdos Nos hacen vivir Nos hacen emocionar Nuevamente Como que si estuviéramos Al cien Luchando Todavía Al cien Aunque ya no es todo Lo que lo hacemos Andrés León dice Me gustaría saber Si el profe Tiene forma De contactar Por medios digitales Entrené muy poco tiempo Con él Pero en verdad Es una gran persona Y un magnífico maestro Y no estaría de más Poder conversar con él Ojalá Pudiera platicar con él Y me dé un consejo Como profesor Profesional En esto de la lucha libre Y en verdad Si quieren practicar Verdadera lucha libre Es la mejor opción Por mucho Dice Andrés León Mira Tenemos por ahí Ahorita Este El WhatsApp ¿Sí? Con el cual Podemos comenzar Si ustedes gustan El número es 5523 662 8521 Ahí con todo gusto Los atenderé En el momento Que ustedes lo deseen Y créanme Que alguna duda Con lo que yo Les puedo ayudar Acerca de la lucha libre Con todo gusto Estamos para servir Pero tiene usted Alguna página ¿Verdad? En Facebook La tenemos por ahí Pero no No entra mucho No Pero ya También igual Ya la voy a activar Para dárselas a conocer Podemos platicar Más ayer también Ok Y Francisco Fernández Dice Un favor Bueno Pide un reportaje Con Ébano Ruiz Y creo que estamos En el lugar Indicado ¿Verdad? Claro que sí Ébano Ruiz Es un gran luchadorazo También Un excelente Compañero Nada más que Un poquito difícil De localizarnos Porque es así como El ave de ingres De repente Se nos desaparece Y de repente Está aquí con nosotros Pero él por lo regular Viene normalmente Ya por las noches A veces a mis clases Y aquí se encuentra Un excelente luchador Bueno pues ahí Públicamente Le vamos a pedir Al profesor Que nos contacte Precisamente Con el señor Con el profesor Ébano Ruiz Claro que sí Precisamente Para poder hacer Una entrevista Eugenio C Saludos Gracias por tus comentarios Elías García Igualmente Carmona AA Dice que fue Dice Fue profesor De mi hijo Dice un profesional Pero bueno Bien nos decía Usted tanta Imagínate Tanta gente Que ha pasado Por sus manos 35 años Dando clases Toda la gente Que ha pasado Conmigo Toda la gente Que ha entrenado Conmigo Y de verdad Y de verdad Créemelo Que hace En el mes de diciembre El mes que pasó Me sucedió algo Verdaderamente Sorprendente Y que me dejó Y que me dejó Y acercarse Y saludarme Y abrazar Y darme un reconocimiento Delante de los profesores De la lucha Para mí fue fabuloso Algo maravilloso Y de verdad Son recuerdos Que yo no cambiaría Por nada Si de hecho Por ahí vemos Bueno por aquí En el gimnasio Hay un cuadrito Supongo que es De esa ocasión Pero bueno No se los mostramos Porque bueno Pues ahí el profe Está sin máscara Pero este Bueno si existe Aquí un Una Una fotografía De precisamente De lo que nos está Platicando el profesor ¿Cuántos años Tiene usted Estos son algunos De los comentarios Que la gente nos hizo Pero bueno No vamos a desaprovechar La ocasión ¿Cuántos años Tiene usted Dando clases En el gimnasio? En este gimnasio Alrededor a 35 años Cuéntenos un poquito De la historia De este gim Y toda la gente Que vino a entrenar aquí Como comentábamos La vez pasada Decía yo En esta primera oportunidad Que me diste De entrevistar En el aprendizaje De nosotros Este gimnasio En sus inicios Era el gimnasio De Felipe Hamley Que de hecho Se llamaba La casa De los campeones Y de hecho Estaba ubicado En otro lado ¿Verdad? Este gimnasio Estaba ubicado Inicialmente En la calle De Mine y Guerrero Pero cuando hicieron Lo de los ejes viales Recortaron la mitad El gimnasio Y ya fue cuando se vino Para acá Y en esos napsos Pues empezaba El auge De traer luchadores Extranjeros Y te comentaba yo A este gimnasio Llegaba casi La playa La mayoría De todos los luchadores Blanqueanos Ya que Felipe Hamley Era el enlace Entre la empresa De señor Francisco Flores Y Japón La Nubia Entonces tenía contacto Con Tony Gnocchi Gran babá Por este lado Con este Carl Goch Con Baclav Todos ellos Tuve la fortuna De entrenar Con todos ellos De estrecharles la mano De sentirme Agraciado De que unas grandes Estrellas de la lucha libre Pisaran este gimnasio Ese nivel internacional De Yamato Uishu Llegó por aquí también A pisar este gimnasio Tiger Max Ninja Sasuki Y estamos hablando De gente que en Japón Usaron super estrellas Si claro Y te digo Y que aquí Aquí se vinieron a formar Se vinieron a acabar De aprender Lo que era la lucha libre mexicana Ya que la lucha libre En Japón Es muy necia Ellos son más de De golpes Y aquí vinieron a aprender Lo que es la esencia El llaveo El contrallaveo Las llaves de bendición Entonces Te digo Todo ese tipo De personajes Tuvimos la fortuna De tenerlos aquí En este gran gimnasio Que en la actualidad Pues sigue siendo Cuna de campeones Tú que has venido aquí Has visto a varios luchadores Máscara Sagrada La Canamire Toda la gente Que Canec Si Toda la gente Que en ese entonces Empezaba a ser fuerte En el Torero de Cuatro Caminos Gente que venía De Guadalajara Solar Black Terry Amphibius Amy Ovitela Patriarca Toda la gente Que venía Del norte Del sur Del sureste De la República Mexicana Todos llegaban De entrenar aquí Entonces este gimnasio Tiene unos recuerdos Y una trayectoria De un buen día Por toda la gente Que de aquí ha salido André el Gigante André el Gigante Buffalo Allen Buffalo Allen Si Vinieron dos africanos Que eran unas goles Ahí No recuerdo sus nombres Pero Causaban impacto Y tan solo Las revistas Mencionaban Que iban a llegar Aquí a los extranjeros Y esto se llenaba De aficionados Se llenaba de gente Que quería El autógrafo Que quería conocer A los luchadores De cerca Por ahí también Vinieron a dar En aquel entonces Dos reporteros Que eran unos famosos En el duro y directo Y vinieron a llenar Aquí esto Porque le hicieron De entrevista Y la calle Era fue de ellos Totalmente Y el gimnasio Fue de la de ellos La calle siguiendo Por venir a ver A los hermanos Brennan A los Famosos Y poco célebres Hermanos Brennan ¿Verdad? Su fama De 10 minutos En la lucha Exactamente Bueno Y siendo prácticamente El gimnasio Del elenco independiente Porque prácticamente Era así Digamos ¿Por qué no se dio Esa incorporación De usted Al elenco independiente? Por completo Esa incorporación De usted Al elenco independiente Mira Lo que pasa Es que te vuelvo A repetir Yo con mis inicios Era a peso ligeros Y en ese entonces No había mucha oportunidad Para los presos ligeros Y cuando ya Empieza La empresa De Flores Maynes Flores A darle El empuje El apoyo A todos los muchachos De mi peso Y yo ya en ese entonces Empezaba a luchar En el extranjero Por eso Mi carrera Se hizo más En el extranjero Que aquí En México Pero claro Obviamente Llegó el momento Que también Me integré A la empresa De Maynes Y tuve la oportunidad De luchar Con todos los muchachos Que en ese entonces Luchaban Con los compañeros Que en ese entonces Luchaban En el Toraco Camino En Pachuco En todas las plazas De la empresa Maynes Flores A mi me gustaría mucho Que nos contara Alguna anécdota De las miles Que pueda usted tener Porque incluso Hasta el profe Shu Me ha platicado Que Bueno me ha dicho Más bien Que cuando quiera Yo saber algo De gimnasio De los luchadores Le pregunte a usted Entonces A mi me gustaría Que nos contara Alguna anécdota La primera Que se le venga De las muchas Que puede usted tener Acerca del gimnasio Acerca del gimnasio Acerca de sus compañeros Luchadores Porque le vuelvo a repetir Bueno el profe Shu Me dice que prácticamente Usted es una Encimpedia Lo que pasa es que Desde que nosotros Iniciamos Bueno de que yo Iniciendo personal En este Duro Milito Y tan bonito Deporte Siempre he estado aquí Si He entrenado En otros lados Y en otros lados Aprender más Y todo Pero mi Punto Siempre fue Este Por eso te decía yo Que Pues Que Como te puede decir A mi Me daba mucha risa Y siempre Como lo comento Me diana Es una satisfacción Decir Que Algunos compañeros Y algunos Me van a A lo mejor Me van a querer Desmitir Pero le decía Que cuando llegaron Luchadores de Guadalajara Les dijeron Que Luchador Que no encontraran Entrenando aquí En el gimnasio En ese entonces No le daban trabajo Entonces Se llegaban a venir todos Venían tempranito A entrenar Todos agarraban La revista De Boxing Lucha Porque nadie Pedía Todos Compraban su revista Para ver las programaciones Y de la empresa Hablaban para acá Se encuentra Negro Navarro Si Pásenlo Y le daban trabajo Se encuentra Por algo Entonces No Y en automático No le daban trabajo Eso era algo Que a mi Me causaba Mucha Me llamaba mucho La atención En como en ese entonces Se manejaban las empresas Que si no los veían Entrenando No lo veían En el gimnasio No les daban trabajo Si Eso a nivel Te digo A nivel gimnasio De las Muchísimas cosas Que a mi Que yo llegué a notar aquí En este recinto Alguna anécdota Que tenga propiamente De los luchadores extranjeros Que venían precisamente aquí Una cosa bien curiosa Que me pasó Cuando yo fui a Japón Yo este Llegamos a donde Iba a hacer la función Me salía al restaurante Allá a dar una vuelta Para hacer en lo que Empezaba la función Ya que nos citaban Dos horas antes Cuando yo regreso Al vestidor Ya para prepararme Para subir a luchar Un compañero japonés Que luchaba Como guerrero diapo En ese entonces Se arribó Y me dijo Con el intérprete Desde luego Que si no podía Yo enseñarle Una llave de redicción Porque esa noche Iba a una lucha De campeonato Y le dije Si No Por qué Me gusta Y resulta Que cuando le empiezo A enseñarle la llave Y yo volteo Ya teníamos A todos A todos los muchachos Que iban a luchar En ese programa Ahí a un lado De nosotros Y todos pidiéndome Por favor Que les enseñara Cada uno Una llave de redicción Mexicana Esa Esa canción No se lo olvida Porque fue una hora De estar enseñando Llaves de redicción Mexicana A los luchadores Japoneses Es una anécdota Para mi hermosa Que me hayan pedido Eso Siendo Un extranjero Y ellos Tenían su nivel De trabajo Obviamente Y evidentemente Usted conoció Al profesor Felipe Hamli Trabajé muchos años Con él Cuéntenos algo Respecto al Profe Hamli Mira El profesor Felipe Hamli Fue como persona Fue una maravillosa Persona Como luchador No se diga Fue un gran Luchador Y Te comentaba yo Que yo Llegó a este gimnasio Alrededor de Los once años Porque solicitaba Una persona Para el mantenimiento Del gimnasio Y él me dio La oportunidad De integrarme A su equipo Esto Muy poca gente Lo sabe Y ahora Lo vas a saber Tú y muchos De los que Escuchen este comentario Van a poder Con el paso De los años Cuando yo Ya me hice Profesional Cuando yo Él me vio Luchar una vez Uno de sus comentarios Fue y me dijo Compañero No es buen luchador Aquel que sale mucho Buen luchador Es aquel Que saca Una buena lucha Es como los toreros No es un buen Torero No es un buen Luchador Es un buen Torero El que le saca Una corrida A otro Romanzo Eso se me quedó Muy grabado Y me dio La pauta Para seguir Aprendiendo más Y como te dije Yo cuando llegué Aquí Llegué al mantenimiento Y también Me dijo Cuando usted Llegó aquí Yo dije Este muchacho Se va a cobrar Está más gorda La escoba Que Imagínate Cuanto Que Que ¿Cómo Físico? ¿Qué físico Traía yo De pueblo De un pueblo Por ahí Del estado De Puebla Trabajando En el campo Entonces Pues no No teníamos Tanto físico Así como Para presumir Y eso fue En sus comentarios Y como a nivel Profesional El señor Para mí Mis respetos Siempre cuidó El trabajo Ese señor Para mí Es uno De los grandes Gladiadores Que yo creo Que la lucha libre Ha extrañado Al igual que muchos Como Fantasma De la Quebrada El señor Zubisito César Valentino Sonny Warford Te digo Grandes Luminarias Y grandes Estrellas De la lucha libre Que pasaron Por acá Un señor Gold Movinsky Señor Gold Movinsky Dondequiera Que te encuentre Quiero que sepas Que yo Cuando te veía En las películas Me caías gordo Pero como luchador Te admiré Yo creo Que a todo el mundo Nos caía mal ¿No? O sea que eso Quiere decir Que también Era un buen actor Bueno aparte De que era un buen actor Era un gran luchador El señor La verdad Te digo Que yo cuando lo veía En las películas Me caía mal Pero cuando lo llegué A ver luchar Mi admiración Para el señor Porque aprendí Al público Que era la pura actitud No necesitaba Ni hablar Nada más Con su actitud Y volviera a ver A la gente La gente se premía Se encendía Y para mí Eso Era Excelente Lo admiré De verdad El señor Felipe En mí Muchas veces Yo lo vi luchar En el torero Mano a mano Con Curizo Caray La gente estaba Impactada Emocionada El señor Tenía un trabajo Que te mintía Te indignaba Y yo lo admiraba Y cuando A otro día Lo vine aquí En el gimnasio Te daban ganas De abrazar De decirle La lucha Siempre Pero siempre Siempre Respeté Y bueno Pues ya Hemos platicado En esa primera ocasión Un poquito De lo que es Su trayectoria En esta ocasión Bueno Vine a leerle Los comentarios Que hizo La gente En su entrevista Pero bueno Hay otra parte Habla uno De la trayectoria Pero difícilmente Habla uno De lo que le costó Ser luchador Usted por ejemplo Nos comentaba ahorita Que usted aquí Llegó de mantenimiento ¿No? ¿Cuánto le costó A usted Poder ser luchador Profesional? ¿Qué sufrimientos Hay detrás Pues precisamente De esa idea De ser luchador? Mira La verdad Este deporte Puede ser De ser hermoso De ser bonito Muy noble Ahí el villano Primero Alguna ocasión A mí me dijo La lucha libre Por eso tiene Nombre la mujer Si tú a la lucha libre Le brindas Atención Le brindas tiempo Le brindas cariño Te enamoras de ella Te va a dar Lo que tú quieras Y sí efectivamente Me dio mucho De lo que yo Logré A nivel profesional Pero como tú dices Cuando yo empecé A entrenar Fueron lastimaduras Fueron Regaños Fueron llamando La atención Por ahí Me debes una Te la debo yo A ti Cuando él Supo que yo Quiere ser profesional Me hizo llorar Aquí Aquí me hizo llorar Con ganas De agarrar algo Y un palo No sé Pegarle Me lo hizo llorar El señor Su visito Cuando yo ya Le comenté Que yo ya Iba a luchar Profesionalmente A mí agarró Su visito Y me hizo llorar Porque me dijo Dice tú No sirves para ser Luchador profesional Tú debes Dedicarte a lo tuyo Y olvídate de la lucha La lucha es para gente Que realmente Tenga ganas De hacer esto Y le demostré Al señor Que yo te quería Ser luchador Aunque me hagan Roto los hijos Que yo he bajado Llorando Pero le demostré Que tenía ganas Muchos Muchos compañeros A lo largo De tus entrevistas Probablemente Te digan Que esto Aquí No era gratis Aquí entrenaba Lucha Entrenaba yo Lucha De 2 a 4 De la tarde De 6 a 8 Y de 8 a 10 De la noche Y no hay un solo Entrenamiento En el que Dios No te haya dicho Que salí lastimado Hay un entrenamiento Donde yo te diga No me hicieron nada Salía yo Con la nariz rota Con los labios Tengo por ahí Problemas En los empeines Que se me lastimaron Y tenía Y si te gustaba Tenías que seguir adelante Cuando mi profesor Villano I Se enteró Que yo iba a luchar Profesionalmente Aquí me vino A romper la boca Me hizo sangrar De la nariz Me hizo sangrar De la boca Y Todo eso Que pasamos No yo nada más Muchos compañeros De mi encamada Pasamos por todo esto Porque anteriormente Los entrenamientos Eran más fuertes A mi me tocaron Fuertes Pero anteriormente Más todavía Entonces te digo Alguien que a mi me diga Incluso hace ratito Bueno estaba aquí Un compañero luchador Que hablaba precisamente Incluso hasta De que ni siquiera La lona era Como hoy ¿No? Las lonas Eran lona Lona Hoy en la autoridad Ya es vinil Si antes Te las jugabas Los coches Hacían unas costas Tremendas Las rodillas Y ahí venías Con tus rodilleras Y el profesor Te decía Quítese las rodilleras Y el profesor Y te hacía Ayunar Te sangraba Cuando echabas Un lucha interpolegiado O sea de rendición Sangrabas Y no era de Espéreme tantito La lona quedaba Negra Tus playeras Quedaban negras Te rompían la boca La nariz Y si te gustaba Eso Tienes que seguir adelante Todo eso A mi me formó Un carácter Que todo eso Me formó Como persona Y como luchador Porque yo me di cuenta Que para ser Un luchador Tienes que aprender A ser humilde Y lo aprendí Del santo Lo aprendí Del señor Bueno Esos señores Cuando tú te llamabas A ellos A pedirles una fotografía Ellos son los que te daban Las gracias a ti En lugar Que tú les dieras Las gracias a ellos Eso hablaba Del carisma De la humildad Por eso Fueron grandes luchadores Los señores Usted nos decía Bueno Yo soy de un pueblito De por allá De Puebla ¿Tuvo que pasar hambre? Bastante ¿Qué tuvo que pasar aquí En la gran ciudad? Mi Primera noche Aquí en la gran ciudad De México Me la pasé caminando De lo que conocemos Como Garibaldi Hasta el viaducto Toda la noche Porque yo no conocía La ciudad de México Y era mi primera incursión Al distrito federal Y sin tener un lugar Exacto Donde llegar Me perdí Y de verdad Créanme Que toda la noche Me la pasé caminando Cuando yo llegué A este lugar Que te decía Que empecé a trabajar A trabajar De mantenimiento Llegué a las Siete de la mañana Y estaba sentado En la escalera Cuando llegó La encargada Me dijo Hoy Usted se madruga Su trabajo Pero ella no sabía Que yo me había pasado Toda la noche Caminando Sin comer Sin haber tomado Siquiera un vaso De agua Hasta que Ese día Que ya Ya abrí En el gimnasio Entre el señor Señorito Cruz Papá de los brazos Que me parece Que era esa gran persona Me vio Él estaba encargado De la frutería Y me dijo Vete Tómate un licuado Afortunadamente Grandes personas He tenido La fortuna De estar un día De personas Con un gran corazón Personas que me ayudaron Mucho en mis inicios Y tanto A nivel profesional Como persona Me apoyaron Para salir adelante Les agradezco A todos Esa pliada De gente Que yo conocí Que me apoyaron Que me apoyaron Como persona Y profesionalmente Charito Cruz Una señora De que recargara El gimnasio El señor Felipe Hamlin Que nunca me negó El trabajo Siempre me tuvo aquí Aunque Él me veía ahí Que como dijo Pensaba que no iba Allá a durar Y ve Ya son Te estoy hablando Ya son 40 años 40 y tantos años Que se tiene El gimnasio Y aquí seguimos Al igual que en muchos ámbitos Bueno Pues aquí también Pues se dan De pronto Otro tipo de situaciones No vicios Cosas Cómo poder alejarse Precisamente De esas situaciones O si O si cayó usted En algún tipo De problema De este tipo En alcoholismo Las drogas No Fíjate que Fíjate que Afortunadamente Yo creo que Para estar libre De tantos De tantos vicios De tantas malogras Yo creo que Esto viene Desde la educación De la casa Yo tú A pesar de que Y te estoy honesto No me da pena decirlo Yo fui Hijo de padre Alcohólico Mi padre Fue alcohólico Pero Siempre nos inculcó Valores de trabajo Él a pesar De su enfermedad Que tenía Nos inculcó Que para Tener algo Teníamos que trabajar Él En mi Prato de ocio Por decirlo De alguna manera Me llevaba a trabajar Al campo Me llevaba a trabajar Albedrías Me enseñó Que para tener algo Había que ganárselo Me enseñó Que no En esta vida Nada es fácil Entonces yo creo Que esa enseñanza De mis padres Yo lo llevé A nivel profesional Y afortunadamente No tuve La desgracia De caer En ese tipo De vicios Aunque si Tengo un vicio Y bien arraigado Y algunos compañeros Por ahí Que les hagas una entrevista Te lo van a decir Y a mí me lo dijeron Personalmente Si quieres Encuentrar a bien Tané Vete a un gimnasio A cualquier gimnasio Que tu vayas ahí Lo vas a encontrar Porque ese es su vicio Un ratoncito De gimnasio Les llaman Por ahí Un ratón de gimnasio Exactamente Y bueno Con respecto a la familia Por ser luchador Digamos que La abandonó Un poquito Que pasa con la familia Por dedicarse A la lucha libre Pierda mucho Cuando tu ya Te lleno esto Y llegas A transformar Tu familia Y tú Obviamente Con viajes Trabajo Salidas Salidas Al extranjero Como yo La fortuna De estar mucho tiempo Fuera de México Pues obviamente Tienes problemas familiares Porque pues tu pareja Piensa otras situaciones Tus hijos No te conocen Porque te ven Cinco minutos En la mañana Y te ven Cinco minutos En la tarde En la noche Entonces yo creo Que te pierdes mucho Te pierdes cumpleaños Te pierdes fiestas Te pierdes reuniones Te pierdes todo Pero cuando encuentras Una persona Que te entiende Que te comprende Y que te apoya Es fabuloso Lo que estás haciendo Porque si tienes Alguien atrás de ti Ya sea Tu pareja Tu esposa Tus hijos Que tienen tu trabajo Y te apoyan Es lo más hermoso Que puede ser Pero si Puedes mucho de familia Pues algo más Que usted quiera agregar Para mí es un gusto Venir a platicar Con usted Y bueno Esperemos igual Que no sea la última vez Yo también espero Que no te olvides De nosotros Cuando quieras venir Por todo vos Están las personas Ahí a toda la afición A los comentarios Que hicieron Muchas gracias Por tenerte en ese concepto De verdad Se los agradezco A tu corazón Un abrazo de parte De Viento Negro Para toda la afición Compañeros Escuché por ahí Algunos fueron alumnos Que han dejado de venir De hecho De una vueltecita Y de verdad Te agradezco la atención Y a toda la afición ¿Quién es lucha libre De verdad? Sí Búsquenla No se dejen llevar Por favor Ya hay muchos Pseudo luchadores Por ahí Luchas calleguedas Luchas de Astronautos Creo que por allá Ya vi por ahí Un programa Que en un desbuesadero Y todo Diríganse a las grandes arenas Que son grandes arenas De lucha libre En la arena México Se están comenzando A trabajar nuevamente El concepto De lucha libre tradicional Se los recomiendo Nuevamente Vean Usted nos hablaba De otros Bueno de estas Pseudo luchas Por decirlo de alguna manera Para usted Si es lucha libre No O ya tendría que tener Otro nombre Yo siento que ya Deberían de cambiar De nombre Y ya dejar De seguir lastimando Lo que verdaderamente Es la lucha libre No sé Un espectáculo En carros O cualquier Otro tipo De nombre Según nombre Pero ya Por favor Déjenme en paz A la lucha libre La lucha libre Es muy linda Muy hermosa Pero cuando lo trabajamos A nivel tradicional Cuando trabajamos La verdadera lucha libre Digo porque regularmente A los jóvenes Pues no les gusta Bueno estas críticas Que de pronto Hacen sobre todo Obviamente los luchadores De antaño Pero alguien me decía Bueno pues es que El box Es box O sea no hacen box Aventándose a los carros El fútbol Pues es lo mismo En esencia Todos los deportes Son lo mismo Por eso le preguntaba Yo a usted Realmente Tendría que ser Tendría que tener La etiqueta De lucha libre O realmente Ya tendría que tener Otro nombre Yo creo que Te vuelvo a repetir Yo creo que ya Deberían de fusionar Hacerlo a un lado Y dejar en paz A la lucha libre Tradicional Y que ellos Se dediquen A lo suyo A su espectáculo Para mí es un espectáculo No es lucha libre Pues un gusto profesor Ya nada más Para terminar Le pido que nos mande Igualmente un saludito Para todos nuestros seguidores En lucha libre El arte de Goch Para todos los seguidores Del arte de Goch Lucha libre No se olviden De nosotros Los luchadores de antaño Y con mucho gusto Un abrazo Un cariñoso No se olviden De la lucha libre Y de todos los luchadores Que somos De aquella gran camada De los años 80 Por ahí Tú que andas De arriba para abajo Te vas a encontrar A muchos compañeros Que pueden hablar bien O mal De la lucha libre Pero lo requieren mucho No pues ese es nuestro objetivo Y afortunadamente Bueno estamos celebrando ya 10 mil seguidores Que nos ha costado Prácticamente 3 años Poder llegar precisamente A esta meta Y otros 10 mil más Que van a llegar Vamos a ver Primeramente Dios Muchas gracias profesor Viento Negro Muchas gracias a ti Felicidades a todos Gracias